¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Y bienvenidos a... ¡Jugando con Sorpresas! Y el día de hoy les traigo algo especial. Algo que hace mucho quería hacer, pero no había podido. O sea, un huevo de sorpresa de Playboot. Y el día de hoy lo hicimos de Inspireca. Para los que no son de México, les comento. Este personaje se llama Fun y es el personaje de Inspireca. Este dulce de juguetes divertidos por el momento solo se vende en México. Pero les traigo este video a todo el mundo para que lo conozcan y vean que divertidos son sus dulces. Voy a hacer un ladito este y ahorita se los enseñamos. Porque vamos a abrir el huevo. ¡Pero su piecito! Bueno, esto se va. ¡Oh! Parece que está flotando. Ahora vamos a desarmar su cohete. Ahora el fuego. Miren, estas son todas sus piezas. Y también se va. Y queda su cara. Miren su boca y sus ojos. Voy a quitarle la lengüita. ¡Ya no va a poder chupar ningún dulce! Ahora su boquita. Y ahora sus ojos. Un ojo. Y el otro. Ahora vamos a abrir el huevo. ¡Wow! ¡Por aquí se ven los dulces! ¡Uy! ¡Mucho! ¡Toda esta plastilina! Es más o menos lo de cuatro botes de los morados de Play Doh. ¡Miren todos los dulces! Al parecer trae todos los que trae Inspireca. ¡Vamos a abrirlo! ¡Listo! ¡Ya lo abrimos! ¡Vamos a empezar a ver estos dulces rápidamente! Miren, este es el de arena mágica. Aquí les dejo un video que jugué con David con esta arena mágica. Aquí, aquí. Bueno, vamos a abrir. Les voy a enseñar rápidamente lo que trae. Pues el paquete trae la arena mágica de un color. En este caso es de cereza. Y trae el molde para jugar y moldear. Dan las instrucciones. Y un tapetito donde jugar. Y el recipiente para que ponga la arena mágica. Y pueden ir a ver el video para que lo vean todo completito. También lo dejo aquí en la descripción del canal. Y este es Inspireca Mamut. Y vamos a ver qué trae dentro. También en la bandejita trae dos mamuts. Un lápiz para pintar de sabor a frambuesa y mora. Y uno de chispitas para decorar a mamuts. Los que no lo conocen y no son de México, voy a destapar uno. Es como un panecillo de chocolate. Y vamos a ponerle algo de pintura. Y lo pueden pintar como quieran. Eso es un baño. Y después encima le pueden poner las chispitas. Miren cómo queda. Bien bonito y muy sabroso. ¡Qué rico! ¡El que sigue! Esto se llama Inspireca Pinta Fruit. Vamos a ver qué trae adentro. También el pack tiene un lápiz de color sabor a mora azul. Y te puede tocar de algunos diferentes como limón y fresa. También nos trae estas dos obleas para pintar sobre ellas. Esto es como una hoja de papel pero es comestible. Se llama noblea. Y sobre ellas podemos pintar un dibujo. Y la verdad no es tan fácil dibujar. Bueno, el lápiz lo tienes que apachurrar mucho para que salga y es muy difícil. Pero también es divertido si lo sabes hacer rápido. Y lo mejor es que te lo puedo comer. ¡Qué rico! Inspireca Construye. Vamos a ver qué tiene adentro. Básicamente tiene piezas para construir. Y después no las comamos. ¡Wow! Son muchas piezas. Y se supone que con esto podemos armar algunos juguetes. Vamos a intentarlo. La verdad no sé qué estoy haciendo pero vamos a seguir a ver hasta dónde se cae. ¡Ay, estoy muy nerviosa! ¡Ahora sí estoy muy nerviosa! Díganme en los comentarios si ustedes pueden hacer este reto y hacerla completa. Se supone que cuando te cansas de jugar, te comes el juguete. ¡Mmm, qué rico! Y que queda aquí la última, que es... ¡Espreca moldeable! Y básicamente son plastilinas que se pueden comer. ¡Mmm, qué rico! Vamos a verlas. Tienen cuatro plastilinas para moldear. Y un tapete. Vamos a sacar el tapete. Este tapete sirve para que moldes en él. No olviden lavarse las manos cuando juegue esto. Y esta charolita trae moldes para moldear con la plastilina. Miren, esto es igualito que una plastilina, solo que se puede comer. Y además, ¡sabe deliciosa! Mira, y rápidamente les voy a enseñar cómo quedan estos moldes. Miren, es un candado. Y así puedes hacer muchas cosas más. Y ahora les voy a enseñar este otro pack. ¡Este es un diverti-pack! Aquí en el bubo faltó uno, que es el de armables paletas. Y aquí vamos a ver cómo son las paletas, porque no faltó. ¿Por qué no nos quedó David o no sabemos? ¿Por qué se los vamos a enseñar? También, si quieren ver, jugando con mi prima Camila este paquete, vayan a verlo. Y arriba se los dejo. Y si también quieren ver un video de las paletas en el canal de David, que aquí está el canal de David. Ahí está el video de las paletas. Le pican y le pican después de ver este video, ¿eh? No se lo pierdan esto. Rápidamente les voy a decir qué trae adentro. ¡Listo! Como ya vimos, casi todo esto es igual, pero a estas plastilinas no viene el verde. Y aquí trae un poquito menos de las paletas. Son las que acabamos de ver. Y las obleas. No nos quitan de color morado. Vamos a armar una paleta rapidísima para que no se queden con la duda. ¡Listo! ¿Qué? ¿Cómo que me tardé mucho? ¡La haré otra más rápido! ¡Listo! Bueno, me despido. Me gustó mucho hacer un video del huevo. Díganme si les gustó el huevo porque lo hice especialmente para ustedes, que los quiero mucho. Y también para que los que no son de México, para que conozcan estos dulces y ricos. ¡Espera acá! ¡Dale like! ¡Comenten y suscribanse y no hablan de che! ¡Bye!